Hay una canción de una famosa banda de rock en español llamada Maná. Una canción que dice, ¿dónde van los desaparecidos? Dice, ¿a dónde van los desaparecidos? Se busca en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Bueno, porque no todos somos iguales. Y resulta muy difícil, muy difícil. En pleno año 2022, con todos los avances que hemos tenido, que un desaparecido aquí en República Dominicana prácticamente se esfume de la faz de esta isla y que nadie sepa nada, ningún video advierta sobre él, las autoridades no digan nada. Y yo le voy a comentar un caso. Vamos a comentar varios casos, pero hay uno en especial. Por ejemplo, Alexander Moisés San Díaz. Que de hecho, padece una condición en sus pies el joven que no le permite caminar con normalidad. El joven tiene más de dos semanas ya desaparecido. Más de dos semanas desaparecido. Y aquí no hemos podido darle respuesta a esa familia, a esa madre. No hemos podido hacerlo. Entonces, ¿cómo, cómo? Usted me va a decir a mí que un país, sobre todo en el Distrito Nacional y parte de lo que conforma el Gran Santo Domingo, tiene cámaras por todos lados. Algunas del gobierno, algunas privadas. Pero, por ejemplo, así el caso de Kendry Alcántara, quien desapareció el 2 de marzo del 2022. Un niño de cuatro años. Un niño de cuatro años que desapareció. Tampoco se sabe nada de Kendry. Le voy a dar otro dato de otro desaparecido. El joven, estoy buscando aquí el dato para ser preciso, porque con este tipo de información, bueno, hablamos de Alexander Sanz, Juan Almonte, o sea, varios casos. Varios casos. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué pasó con ellos? Personas incluso que tenían una condición de salud normal dentro de lo que cabe. Incluso algunos de ellos mentalmente estables. Personas que aparentemente tampoco tenían problemas con nadie. Entonces, si hace años que República Dominicana viene avisando de el aumento, el incremento, la cantidad de personas que desaparecen, ¿cómo es, cómo es que ni siquiera la policía ha agotado un protocolo para comunicar a la población sobre estos casos? Usted dirá, bueno, pero Tañez, ¿para qué necesitan comunicar a la población? Señores, todo esto genera incertidumbre. Y más en este contexto donde estamos envueltos por una cantidad de actos delictivos que tú no sabes, bueno, si fue que lo secuestraron, si fue que lo asesinaron, no sabemos. Y ojalá es que no sea así. Ojalá es que aparezcan intactos, sanos y salvos. No importa el tiempo que tengan desaparecidos. Hay un joven que desapareció por las Américas. Fue avistado por una cámara. Pero después es como si él desapareció literalmente. Entonces, no puede ser. La República Dominicana no puede estar envuelta en este tipo de cosas. No puede. O sea, ¿qué está pasando con la policía que tampoco dice nada? Señores, yo no me quiero imaginar. Yo no me quiero imaginar la angustia en una familia pensando que cada vez que alguien llama o llega a la casa, es ese familiar perdido. Una madre pensando si su hijo durmió, si su hijo comió, si su hijo está sano, si le hicieron algo a su hijo o a su hija. Pero ustedes se imaginan la angustia y el dolor de toda esa familia. Esa madre siempre esperando a su hijo. Porque, señores, eso tiene que ser un dolor peor que el de la muerte. Peor que el de la muerte. Porque con la muerte ya se sabe que no regresará, que no lo volveremos a ver. Usted está preparado desde el punto de vista de que sabe lo que pasa después de la muerte. Ya, o sea, que no vuelve a tener contacto con esa persona. No guarda ninguna expectativa. Ahora, cuando desaparecen, eso es algo que yo no quiero imaginarme, no quiero sentirlo. Es imposible. Entonces, tiene que llegar el momento, tiene que llegar el momento en lo inmediato a que la República Dominicana que las autoridades sepan qué certidumbre ofrecer a las familias, qué información dar a la población de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, ahí les dejo ese comentario. Esperemos que las autoridades tomen las medidas necesarias. Miren, fue aprobado. Este es un tema que yo voy a compartirlo con ustedes más adelante a profundidad. Pero no quiero dejar de hacer mención de él la mañana de hoy porque resulta muy preocupante, muy preocupante para todos lo que hacemos incluso comunicación en alguna forma de periodismo. Miren, el Senado compuesto por el PRM Fuerza del Pueblo y Partido Reformista aprobaron la ley que afectaría libre expresión. Senadora autora del proyecto se ausentó en la segunda lectura. Oye, la autora del proyecto le voy a dejar el nombre más adelante. 6 de 9 senadores dieron visto bueno en comisión. 4 cambiaron su posición original en la segunda votación. Voy a buscar el nombre en un trabajo que trae el periódico Diario Libre. Melania Salvador. Melania Salvador. Ella es de la provincia de Bauruco. O sea, ella es la autora del proyecto y ni siquiera estuvo en la segunda lectura. Yo les prometo que voy a estudiar a la profundidad este proyecto con lo que implica y lo voy a comentar con ustedes. Pero no quería dejar de hacer mención de él por lo sensible, lo sensible del mismo para la población. Miren, por otro lado, por otro lado, la masacre en Estados Unidos. Tengo un pequeño secreto. Así le escribió, así le escribió Salvador Ramos, que es el asesino a una amiga por Instagram, por mensaje privado. Tengo un pequeño secreto que contarte. Bueno, 18 años el tirador de Texas, mató a 19 niños, dos profesores, compró dos rifles AR-15. Dos rifles, o sea, no fue que robó una, no, no, dos rifles. Pero todos sabemos que en Estados Unidos hay una cultura de armas, hay una cultura armamentista. Yo en lo particular no creo ese discurso, ese discurso del desarme que tienen los propios, algunos sectores norteamericanos. y no lo creo porque si ustedes dan cuenta, guardando la distancia entre los casos, pero la cantidad de armas y el apoyo a la guerra que está dando Estados Unidos, esa guerra entre Ucrania y Rusia, mandando armas, o sea, por un lado, bueno, que Putin es cruel, que Putin es un desgraciado, que bueno, perfecto, todo eso es real, porque Putin realmente está pisando con mucha fuerza al pueblo ucraniano, aunque quieran vender que Ucrania va adelante, que está resistiendo, falso, falso, o sea, Putin está aplastando de una forma muy cruel y violenta a Ucrania y ha tomado gran parte del territorio por lo que todos ustedes saben, pero Estados Unidos, por otro lado, está susando, está mandando armas y todo lo demás, entonces Estados Unidos está sobre la base muy sólida de una cultura armamentista y si usted le agrega eso como caldo de cultivo, el odio, el odio que existe entre las minorías y entre grupos importantes, o sea, cuando hablo de minorías es en comparación con todo ese territorio y todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una segregación muy marcada en clase social, en preferencia sexual, en religión, en lógicamente en los temas raciales, muy marcados, o sea, por ejemplo, ¿qué se ha revelado? que la mayoría de los hijos, o sea, de los niños acribillados son hijos y nietos de personas de otra nacionalidad, de otra nacionalidad, entonces, ayer, de hecho, ayer, atraparon a otra persona que supuestamente se ha prestado a cometer un hecho similar, evidentemente la sociedad norteamericana está muy enferma, no está sana, cuando usted tiene un joven de 18 años que con toda la premeditación y alevosía que ameritó este caso, va y le emprende contra niños, contra niños que no tienen todavía ninguna acción que usted pueda juzgar como mala, buena, no lo tienen, son niños llenos de ilusión, en una escuela, o sea, las escuelas no están seguras en Estados Unidos, oígame bien, las escuelas, que tiene que ser un lugar sagrado prácticamente, entonces, no van a hacer nada para que la gente deje de comprar armas con tanta facilidad, eso es falso, no van a hacer nada, no van a hacer nada porque es una cultura, es una cultura, y con todos estos elementos lesivos, de todo ese odio, incluso fomentado por muchos políticos, y esa segregación que hay tan marcada, o sea, todo eso, lo que se constituye en caldo descultivo para que estas cosas sigan pasando, y yo no guardo mayores expectativas para que, para pensar que eso en el futuro no va a ser así, nosotros lo contrario, tenemos un grupo de simuladores, de falsos, que se paran frente a unas cámaras y que a lamentar el hecho, hablo de Estados Unidos, a lamentar el hecho, tomadores de decisión, que dicen esto tiene que cambiar, pero falso, saben ellos en sus centros que no van a hacer nada, porque también la economía norteamericana se mueve, se mueve, con todo el dinero que generan en las armas y por eso Estados Unidos promueve sus guerras también, entonces no van a poder con eso, ahora lo que si ellos pueden hacer es intervenir la salud pública, porque eso es un problema de salud pública también, la salud mental de las personas, ese es el principal problema, ese es el principal problema porque ¿cuánta gente no tiene armas en Estados Unidos y no toma esa decisión? con esa premeditación y alevosía, por lo que hay muchísima gente con armas también en República Dominicana y ¿por qué no andan como unos vasqueros y entran a un lugar y emprenden? No, no lo hacen, entonces hace falta trabajar en la mente de las personas, porque lo hacen con armas porque tienen armas a su alcance, pero con la intención de matar, con la intención de matar y la decisión firme de hacerlo, señores, atacan un bate y salen y matan a la gente a batazos porque es matar lo que quieren, salen con una bomba, con un lanzallamas, se entran con un camión y aplastan a todo el mundo porque es matar lo que quieren, por odio y esa enfermedad que tienen, no es porque no es porque hayan armas, lo hacen con eso porque es mucho más fácil y es lo que tienen en las manos. Vamos a hacer, señores, nuestro primer corte para ver los deportes y luego de la pausa continuamos con más análisis a profundidad de las principales informaciones aquí a la misma hora así que no le capen el canal.